Yo viendo que el bicho ya no es el mismo de antes. Todos nosotros viendo jugar a Messi. México quedando fuera del mundial en la fase de grupos. Cristiano Ronaldo pensando que le iba a dar jaque mate a Messi. ¿Messi red fachero? ¿Alemania en este mundial y en el pasado? ¿Croatia en los partidos de Qatar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedales? ¿Qué heist? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche parro? ¿Marruecos en modo on fire ultra hot? El poder está en el trajec. El mar. Brasil quedando eliminado. ¿Todos nosotros? ¿Qué? 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 ¿Qué?